Luego de que este 2 de febrero el Cártel del Noreste ingresara a territorio del Cártel del Golfo en Miguel Alemán, Tamaulipas y dejaran una hielera con dos cabezas humanas encima y un narcomensaje, en la que le dicen al CDG que es una muestra de que ya están en Miguel Alemán, además de que les recuerdan que tuvieron 27 integrantes masacrados hace semanas haciendo referencia al enfrentamiento el pasado 9 de enero que fueron hallados casi 30 cuerpos tras un fuerte enfrentamiento entre ambos grupos CDNVS CDG y dicen los del Noreste que hasta su armamento se robaron tras el enfrentamiento. Ese mismo día el 2 de febrero en diversos puntos de Miguel Alemán se reportó convoys de gente armada y en algunos accesos estaban camionetas vigilando las carreteras entradas y salidas como se observa en un video donde al menos dos camionetas y un vehículo realizando un reten en la carretera de Miguel Alemán en la zona de la ribereña al parecer son integrantes del Cártel del Golfo que están cuidando la plaza debido a la incursión del CDNVS CDG. En una de las camionetas se va a los sicarios portando armamento y uniforme táctico por lo que se cree serían los integrantes del Cártel del Golfo cuidando su plaza debido a la narcomanta dejada ese mismo día con las dos cabezas humanas por parte de sus rivales del CDN.